¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones para todos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Dale Santi! ¡Asomate! ¡Ojos no se empujen! ¡Ahí va! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí va! ¡Dale con Gustavo! ¡Dale con Gustavo! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Campiones! ¡Campiones! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Luqui! Muy bien, Luqui. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Bueno, ahora sacá una foto abajo, Monaco. ¡Vamos! ¡Que tiene que subir a los chicos! ¡Ojo! 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 ¡Pónganse acá! ¡Con la copa! ¡Vení mañana! ¡Pónganse acá si le sacamos fotos! ¡Ahí pónganse! ¡Bravo! ¡Campeones, bravo! ¡Todo juntos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bieeeeemon! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Un aplauso de sus campeones! ¡Bien! 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 ¡Sacale ahora! ¡Pónganse todos de frente! ¡Miren! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Ahora que no te veo, Frechu! ¡Me toma con la copa! ¡Gracias! Cerrado, cerrado. ¡Pónganse ahí! ¡Lavan, lavan! ¡Má abajo! Pónganse abajo porque si no entran todos. Uno, dos, tres, más. ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Esperate que se salgan! ¡Lleva tu madre! ¡Dale campeón! 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 ¡Vamos a hacer humo la cancha! Pregunta a alguien si falta sacarse la foto. ¡Muy bien! ¡Dale campeón! 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 ¡